Y Yuyuri, 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 Yuyuri. ¡Muevele, Yuyuri, Clarita y Karen! ¡Yuyuri, Yuyuri, Yuyuri, Yuyuri! ¡Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Lenny, ¿y tú? Bien contento, mira, en esta gran bonetería, Karen, que te ofrece de todo, ahora sí que de toda la ropa, y tenemos aquí, pues, a Karen, nuestro personaje. ¿Qué y qué le ofrecemos a toda la gente que nos ve en la televisión? Todo. Todo, desde toallas, malla, pantalón para dama, pantalones de niño, de niña, de caballero, de dama, blusas, ropa de temporada, de todo. De todo, tú, 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 sí que nos estás viendo en la televisión, ubicados en Vicente Guerrero y Gigante número uno en San Juan de Dios, la bonetería número uno de todo Guadalajara. Y pues, vámonos a más diversión, ¿les parece? Pero bailándoles y moviéndoles el Yuyuri, 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 Yuyuri!